Lupita D'Alessio anunció de manera oficial el arranque de Gracias Tour, una impactante gira de conciertos que marcan la antesala de una gran despedida. Así es, la antesala de una... Qué bonito hizo, me encanta, la antesala de una gran despedida, te digo. Este, que todos los días se aprende. Este, sí, viene siendo una antesala de la despedida, que ahorita no me cae el 20, pero vamos a prepararnos para ese momento, que igual ni estamos preparados, pero sí creo que tiene que llegar en algún momento. No sabemos cuándo, pero creo que nos tenemos que preparar todos. Yo y el equipo, bobo, porque es un equipo humano, ¿no? Que la máquina se echó a andar hace cuatro años, con toda la pandemia, desafortunadamente, pero en un año ya que hemos hecho muchas cosas, o sea, hemos hecho cosas que... Híjole, el 6 de noviembre terminó la gira y el 6 de noviembre hace un año ya estaba haciendo el DVD. Entonces, cuando iba al hotel me quedé pensando y dije, ¡ay, 6 de noviembre es hoy! Terminó la gira y hice el DVD, justo 6 y 6. Y es increíble esto, como que muy perfecto la numeración y... Y ahora esto, es increíble, Alex. Con más de 40 millones de copias vendidas de sus discos y 52 años de trayectoria en su haber, la D'Alessio aún no concibe su andar sin la ovación del público, con el silencio abrumador que dejará el inicio de esta despedida. Y es un peligro, el no importarme si podré, sufrí mañana. No, menos como lo estás diciendo. ¿Qué siente Lupita hoy día? Muy conmovida, porque se me viene como una película, ¿sabes? Una película de cuando empecé, de las giras que hacía en Estados Unidos, cuando recién me casé con Jorge Vargas, que lo hacíamos juntos. Entonces, La Oti, Siempre en Domingo, ¿sabes? El primer auditorio, creo que fue con Jack Boroboy, todavía no estaba remodelado. Híjole, si me vienen cosas como una película y eso te conmueve. ¿Pero qué tal ha valido la pena? Todo ha valido la pena. Y me da mucho gusto que sea en Bobo, que sea en Bobo, ¿sabes? Sí, es una nueva historia, con miedos, sí, con nostalgias. Hoy en la mañana hablé con Jack y le dije, estoy muy susceptible, le dije, muy sensible. Porque cuando lo vi en los perfiles de Bobo, el 27 de enero, ¿no? Gracias, tour, porque fue el primero que vi y me impactó. O sea, me dije, ay, sentí esa que me latió el corazón. Sentí como, no sé, me sentí, me conmovió. Dije, ya es verdad. Y es verdad. O sea, no sé cuándo llegará ese día, pero nos estamos preparando, Alex. Y tú también te estás preparando. Sí. Vas en muy fuerte, por ejemplo. Tú vas en el mismo barco. Claro. Sí, sí. Con Gracias, tour, Lupe recorrerá México, Estados Unidos y Sudamérica. Incluirá en este show un medley de todos sus éxitos de novela. Sin duda, un manjar musical para toda la gente que gusta de su música. Texas. Vamos a Texas, vamos a Perú, vamos a Chile. A California. Ah, sí, vamos a Los Ángeles. Yo ni sabía. Pero una gente te espera. Sí. Bueno, Texas ya lo dijimos. Las Vegas. Las Vegas. Pero sí, hay lugares donde sí se da para regresar porque la gente se quedó con ganas. Y eso está increíble. En Los Ángeles, por ejemplo, la gente. Eso fue así como, cuando me enseñó el boleto de soldado Jack, dije. ¿Qué boleto? Sí, me quedé así en muda, no podía hablar. O sea, muy contenta, feliz, agradecida. Es gracias, gracias. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos. No, es que son 500 canciones, Alex. Estamos hablando de casi 500 canciones. O sea, yo me acuerdo que en Phoenix me invitaba a un señor, Agenda, Agenda. Es una canción de Federico Méndez, que es el autor de ¿De parte de quién? Y cómo se acuerda la gente, Ni Loca. Una canción de Ni Loca, me acuerdo que Ni Loca funcionó, 70s, 80s, no me acuerdo. La gente sí sabe el catálogo que tengo, lo conoce perfecto. Pero no todo lo puedo cantar en un set list, o sea, es imposible. Entonces, hacer un poco, un popurrí de temas, de novelas, pues estaría padre, Pacto de Amor, Aprendiendo a Amar, Lo Blanco y Lo Negro. Pero, este, Tiempo de Rosa, ¿sabes? No sé, se podría como hacer un popurrí de ciertos éxitos que sí, sí los conoce la gente. La mejor intérprete de América Latina tiene una asignatura pendiente con el estudio de grabación. En breve terminará de montar voz al disco inédito que está pausado. Cuando Jack diga, ya puedes descansar y tómate tu tiempo. Y entonces ahora sí hacemos el disco en Cancún, lo hacemos. Mientras no me diga eso, no puedo hacerlo. Sí, sí, de cortarme las venas, sí, para la adolescencia. Bruno sabe que es el vestido que me queda, y ese lo compone él como anillo al dedo. O sea, Bruno es un gran, gran compositor, es un gran autor. Como parte de este momento histórico en la vida musical de Lupita, Bobo Music y la D'Alessio preparan un espectacular álbum dedo a tos. Ay, no sé. ¿Alguien que diga eso? Este me gustaría para que suene con la D'Alessio. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Alejandro Sanz. Y ahora está de regreso. Y nada más, ya no quiero hablar más. Por el momento. Sí, pero estamos hablando de ese nivel. Claro. Si no, no hacemos nada. Alejandro Fernández, también me gustaría hacer algo con él en el disco de duetos. Estaría increíble, Bobo Music presenta. La plancha del Zócalo Capitalino es uno de los puntos que Lupita planea visitar con Gracias Tour. Híjole, estaría increíble. Eso es mi sueño dorado hacer el Zócalo. Es un monumento a la nación. Es un monumento. O sea, es una cosa hermosa estar ahí en el centro de México tan espectacular. Y en la Ciudad de México donde yo nací hace 68 años, sería maravilloso que la gente venga de todas las partes del mundo y lo llenara, esa plancha se llenara. Estaría increíble hacer algo ahí, llevármelo en el corazón. O sea, la verdad es que sí, es un monumento muy importante. Sería una palomita más. Sí, es gracias, ¿no? Eso es el punto que estamos tocando. Gracias es un don que Dios te pone en el corazón. No todos lo tienen. Y es gracias a México, gracias a Estados Unidos, gracias a América Latina, ¿no? Entonces, gracias, Bobo. Ella es Lupita D'Alessio, única e irrepetible. Y hoy inicia una nueva etapa. Y aunque no hay nada definido, lo que es un hecho contundente es que la D'Alessio es para siempre. Y su nombre y legado ya son parte de la historia musical a nivel mundial. Gracias a ti, querida Lupita D'Alessio. Ay, gracias. No me digas eso. O sea, soy muy agradecida con mi pueblo, con mi gente. ¿Qué te puedo yo decir, hermano? Los quiero mucho. Los amo. Las mujeres, los hombres, la misma comunidad. O sea, ¿qué te puedo decir, hermano? Gracias. Gracias. ¿Qué te puedo decir, Lupita? Ay, no me digas eso. ¿Yo qué voy a hacer sin ustedes? O sea, es lo mismo. O sea, es de aquí para allá, que de allá para acá. Gracias a todos. Los amo con todo mi corazón. Gracias siempre, Lupita. Gracias, Alex. Gracias, Bobo. Y es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un, un, un.